Música El día de hoy va a pasar en Ayub National Park, que está en Pindi, y aquí vamos a explorar algunos lugares que están dentro del parque, donde están en la casa, en el zoo, las rosas y hay un árbol de aquí. Lo es lo que es que el día de hoy es muy lindo y bien bonito. Entonces, vamos a ver si hay unos pequeños para estos hijos. Vamos a explorar. Ahora, vamos a ir a un poco de walk en este sitio. en este lugar, veamos qué es la forma de la vida. Hoy vamos a ver cómo nos vemos en nuestro vida. ¿Vamos a ver cómo nos vemos? Sí. 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 No, 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 no. Veamos que es el nombre del mundo. ¡Vamos! Voy a ver. ¡Suscríbete! 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 ¿Cobreza? ¿Halo? ¿Cobreza? 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 ¡Vean, vete! ¡Vean, vete! ¡Vean, vete! ¡Vean, vete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡es unido。 ¡Esta te mi mejora de re Wario! ¡A darnos parte de regreso sobre sus minutos! ¡Señor de virus, ya никoi oscuros y hay grupos que se rev rantelo ¡óm stumbledre el plan weit просormecer! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy si! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.